¿Qué es Carmen? Espérame. ¿Carmen se va a vestir de hombre? ¿Por los sentenciados? No. Cosas que con el amor. A la vio dulece. No, no, Carmen. No, no, no. Ah, esa ya la hicimos. Sí. 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 ¡Te voy a besar! Ay, gracias por traerme la crema. No, no, no. No, no. ¿Dónde, Concho? ¿Dónde, Concho? ¿Dónde, Mani? Oye, no, no me necesitas. ¿Dónde hay salsa? Qué bueno. Qué bueno. ¿Dónde hay salsa? No, ya. ¿Dónde hay salsa? ¿Dónde hay salsa? Ah, pero aquí el señor trae a otra. ¿Puedes traerla salsa? Sí, por favor. ¿Dónde hay salsa? Yo te voy a besar. Al labio dulce. Si te provoca te voy a besar. Los ojos te voy. Tres. Perfecto. ¿Te quieres comer cuatro? No, mi niña. Más nada. Pensé en voz alta nada más. ¡Cállese así! Un día vas a querer algo. ¿Sabes? Yo no como tanto. Yo te voy a besar. ¿Eh? Ah, ¿me estás jugando? O sea, estoy hablando con... Carmen de que son tres para cada uno. Me dijo, ¿quieres cuatro? Dije, no. Yo no como tanto. O sea, si quieres cuatro... No, Blanca. Todo bien. Un pulón... Que dejame para que guyquitos¡ Que te vamos a casi psycho? Si si te quemas, yo te voy a besar. Uy, a ver si no me equivoco, v rho c– Que tu contrarroga. ¿Cómo? Lo traje, mira. Tú pones a dos Que tengan 500 mil Uno va a tener 200 Y otro va a tener 700 Y ya no va a haber nadie que compita con el de 700 Yo creo que aquí le van a poner Va a poner a quien tenga muy poquito Con mucho dinero Porque el que tenga 60 mil pesos Si me gana a mí va a tener 570 mil O sea, en una sola Va a tener un chorro No, yo no creo que es con dinero 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 Yo no creo que es con dinero Como quita lo viste Platicar de lo que tenemos de dinero Lo que tenemos acumulado en dinero Y lo que vamos a hacer con él ¿Esa es la que más tiene? Así es ¿Cuánto crees que tienes? Yo, 500 algo Si, por lo que pasa es que yo fui contra Hansen Que tenía poquitico Si no, tú y yo tuviéramos la misma cantidad Que tenía un poco A mí sí me importa porque voy a donar la mitad Cuando quieras donar el dinero sí importa Mientras más dones Más cosas se van a poder hacer con ese dinero ¿Ya comió todo el mundo? ¿Sí? ¿Ya comió todo el mundo? No Yo como no quiero eso que engorda Yo quiero un sándwich No te escucho de gorda Digo que como no quiero eso porque tiene grasa Me hice un sándwich A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Son de a tres por persona Cómete a otro si quieres Yo no me voy a acumular ¿Cuáles son los otros dos tuyos? Estos ¿Segura? Sí Tranquilo A Ceci, que veo contra Ceci Si le iba a ganar ¿Por qué? ¿Un sketch de qué? ¿En serio? ¿Dónde hice? Tú eres el papá y Jenny la mamá En la sala Oh, ¿qué? Lo mismo de la otra vez ¿Igualito que la otra vez? Ajá A la mirada de la... ¿Qué sería? ¿Vente el curso? ¿Vente a la gente? Tengo que avisar a la oportunidad de comer ronda Porque no hay que ver con el fondo No sé, ¿es usted? No sé, no sé, ¿es usted? ¿Por acá han de llegar o tres aquí? ¿O tiene mucho tiempo yo? Como una hora ya Sí, está bien Recto, final ¿Qué más le vinieron? Nada, no, no, no ¿Qué harías con el dinero? Ya dijo lo que haría Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es donar la mitad de mi dinero Ya lo dije No, pero es lo que hicimos ¿Eh? Así ya nos pregunto Me recomendaron que fuéramos por la cabeza de ronda Porque estaba complotando contra hoy No, 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 no No, no, no ¡Ah... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, en la casa. Todo puede pasar, ¿eh? A mí me gusta pensar que vamos a llegar a 10 porque es mejor. Pero absolutamente todo puede pasar. Yo sí creo que sabe el nombre. La producción sabe lo que hace. ¿A qué sabe el pan con crema? ¡Rico! Yo creo que sí. Me gusta el pan. ¿No miras el pijito que traías? No, no. Lo puse aquí. Acá lo traigo. Se me ha tirado. No. No. Yo le pongo el pijito. Con más o menos un chile en polvo. En calca. No voy a decir el nombre, pero... ¿Qué es eso? ¿Es el pan? No, tiene un nombre como el minato. Sí, sí. ¿Alguien comió de más? No. No. Héctor le comió uno y se lo llevó. Los dos ahí. Y yo no comí ninguno. ¿Alguien comió de más? Ajá. ¿Qué te hiciste, Salvi? Me encanta que Manuel se da cuenta de eso. Agarré una flauta. Es buenísimo. Le quité el pollo. Nada más a una. No, el güey nada más anda viendo que más el pollo. Puse queso. Claro. ¿Pero somos siete? No creo que se da cuenta porque es muy buen administrador. Vamos para la comida. Doce. Hay para doce personas que Carmen no comió. Carmen comió. Carmen abrió uno. Pues quedaron dos. Entonces faltan dos. Carmen abrió uno. Le quedaron dos. Ella me dijo. ¿Cómo esto es? Yo agarré uno de esos extras. O sea, debe sobrar uno de ellas. Debe sobrar uno de ellas. Yo me lo comí, Carmen. No te preocupes. Comí delicioso. Gracias. Me encantan los palitos de las dos. Me encantan los palitos de las dos. Me encantan los palitos de las dos. Gracias. Gracias. Vamos a ver. ¿Cómo te hiciste un trazo en el sándwich? Estoy dando la comida. ¿Eh? Sí. Me revienta eso. ¿Qué? Se está haciendo eso el chico. Ah, este... ¿Mamá? ¿Qué cosa? Claro, trabísimo. ¿Qué? Independiente de las dos. ¿Qué? Depende de las dos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Porque le gusta comer más. Pues mejor eso a que la agarre como antes, ¿no? No se la agarraba sin preguntar. De eso a que la agarre sin preguntar mejor eso. ¿No? No. Se lo juro. Le servía doble y le valía madre. Se quedaba alguien sin comer. Hubo gente que quedó sin comer muchas veces. Te lo juro. Que era por él. Por culpa de él. Hasta que Ronald lo golpeó. Lo golpeó y luego en el agua. Aquí en la alberca. Cortamos transmisión como 15 minutos para poder hacer eso. No, pero qué coraje. Porque con ejercicio que se hace. Con todo. Quedarte sin comer. Ay, yo, yo, yo. Yo me quedé. Yo, yo, yo. Yo me quedé barbida sin comer. Yo me quedé barbida sin comer. Yo lo que hacía es. Con lo que había. Me hacía otra cosa. Ya. Pelearte. Pues pa' que te peleas. Si ya se tragaron lo que era tuyo. Pues ya se lo comieron. Pa' que haces coraje. Nomás para la próxima. Aprendes que tienes que llegar a gandallar. Sobre todo. Yo muchas veces por ceder el paso y por ayudarme. Me quedé sin comer. Entonces. Ajá. Yo también. Pero me voy a chingar un cafecito porque me ando bebiendo. ¿Helado? ¿Un frappé? Caliente. No. 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 No puedo poder estar despiertas. No. 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 Pero me estás acaz de tensión estos días por tus dolores y todo. Es normal que andes asi. Sí. Going very tensionados e-muy? Sí. ¿cómo vas? Pues voy Voy, intento entretenerme, te digo, jugando acá, platicando acá Entreteniendo me la única forma de no acordarme Pero por ejemplo, los ratitos que estoy solo Sobre todo en las noches, es cuando más En las noches que ya están todos dormidos No puedo platicar con esto y vuelta, y vuelta, y vuelta ¿De qué? Que me dicen cómo voy con lo que traigo este destrezo ¿Qué te recomendaste a San Leslie para que tuviera una swag en el escenario? ¿San Leslie? Falta de suago, rapidez Su fuerza de cholo Encojadas a San Leslie ¿El que fue bailarina Paulina Rubio? Ok, sí, ¿verdad? ¿A ver? ¿Les no? ¿Sí, no? ¿Undú le dijo? No Sí, estoy seguro que no le dijo Alejandro Sanz No, también de Paulina Rubio Alejandro Sanz le coordinaba todo el escenario Paulina Rubio fue bailarín No fue bailarín, fue coreógrafo Paulina Rubio Sí Dómenme el chile, por favor, compadre Pero bailaba también con ella, ¿no? O sea, a veces entraba a bailar, pero era coreógrafo ¿Qué gran talento tiene Leslie? Sí Para ser una persona que no estudia nada de eso No, y aparte es un güey movido Se mueve Fíjate cómo empezó su carrera, nomás por eso, para seguir una vieja a España Chale, Leslie, su historia estuvo bien cagada, ¿verdad? ¿Así es el amor? Bueno, eh ¿Eh? No, para mover fuego ¿Está diciendo eso? Yo quería irse de viaje nomás con un amigo ¿Eh? Sí, no fue por normal Yo quería irse con un amigo a España Me extraña araña Ay, pero ¿por qué te extrañan? No, me extrañan Déjame lavar mi plato ¿Tienes café todavía, compadre, relleno? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí ¿Tú has sido un café de hacer? Me han dejado mi plato ¿Cuándo es la mecánica? No, pero si lo hacía Un ratito ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, creo Seguimos en clase, ¿no? Después de comer ¿Ahorita? No, o sea Lo leí, pero no lo hice para ahorita Yo imagino que después de clases ¿Azúcar? ¿Cómo que está? ¡Azúcar! Tenemos clases de actuación No, eso es cierto Después de clases Clases de actuación ¿Eh? Después de las clases Eso sigue clases de actuación ¡Azúcar! ¡Vamos, mamá! ¿Y la cubana? ¿Dónde está la cubana? No sé Nadie sabe Tú no Nadie sabe ¿Dónde está la gente? ¿Eh? Pues es que ¿Hora de comer? ¿Estoy frío? ¡Ah! ¡Ay, sí! Son los cuatro sentenciados en el foro Pues ya ni no está sentenciado ¡Álmate! Ya está bañando Ah, o es que no alcanzo a bañarse en la mañana Yo literalmente estaba saliendo de bañar cuando sonó ¡Pi, pi, pi! Yo me bañé llegando de aquí No, yo después Primero comí y después me metí a bañar Pero cuando me estaba saliendo de bañar Fue cuando sonó la alarma ¿Qué pasa con las palmas? También ¡Chito! ¿Ahora para mí, pinche perro? No, era para todo eso ¡Chito! ¿Quieres caliente o puedo? ¿No vas a hacer? Caliente ¿Cómo estamos? ¿Con agua o con pura leche? Un agua ¿Un agua? No necesitas agua, yo Y ya ¡Ay, mi Dios, guay! ¡Postame un rato! ¡Poste, hijo! ¡Ay, Dios mío! Tengo que ensayar un chorro ¿Qué pasa, David? ¿Eres hombre? ¿Eres del sexo masculino? No, no, no ¿Cuándo no? ¿O qué, don? ¿Eres Chayán? ¿Quieres ignorar mi pregunta? Chayán ¿Pero eso? A mí me tocado escribir Y nunca me dejaron el plumón para escribir O sea, exijo mi derecho a escribir mañana Exijo mi derecho a escribir mañana ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¿El tuyo? Eso ¿Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel Te sireme Te deseo Con todo Con todo Solano de la mano En esta guerra Entre tú y yo ¡Ajú, Dave! 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 ¡Ay, Dave! ¡Ajú, Dave! ¿De dónde hay Están sucias ¿Ya, Pepito? ¿Ya fueron? No, yo fui el primero, pero ya sí ¡Negro, sucio! Oye, Hansel, ¿qué hiciste? Oye, vos, vos te ponés Sí, yo lo he hecho como 10 semanas seguidas yo Eric, si volvemos a quedar sentenciados o así, que Dios no quiera Ya mejor que repitan los videos Tienen variedad de cambios de ropa ahí Tenemos uno hasta con fogata ¿Más comieron? ¿Más? ¿Más quieres? Con ensalada y queso y caldo ¡Negro, sucia! Cabecito como de doña, compadre Ay, Marita, fíjate Te puede decir que me encontré una foca El calmante La turba El más grande ¿Cuál es la que tiene como limón, verdad? No, 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 no. Esto es un caldo Ajá ¿Esta cuál es la que tiene... Como limón, verdad? No, 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 no. Aparte que tiene que ser la comoría media, ¿no? Y que se desactivó a Ronald y ahí ya. Bueno. Y Hansel también. Ajá. ¿Quieren empezar tú? ¿Quieres empezar tú? A nosotros cuando nos avisaron, pues, cuando tenemos que limpiar más temprano. El martes. Pero fue la voz, ¿verdad? No. Sí. ¿Qué dices? No, nomás todo mi papel. ¿Eh? Y Pablo, ¿cómo decían? No, para ustedes. No me mates por la tarde. Alguien, y leen Carmen. Fíjate. No me mates por la tarde. Cuando venga les conoces de la cruz, para que se asusten como hace rato. Y el vecillo, a mí no me han dado nada últimamente, pero pues las canciones. Llegaron tres. La grabamos como cuatro veces. Bueno, dos de esas diferentes y la de... Dime que no es cierto, que esto no nos pasa.